Hola a todos Estoy en Amsterdán Bueno, supongo que Seguir sabréis Pero vamos, estoy en Amsterdán Ahora mismo estoy en la estación central de Amsterdán Muy bonita Y... Me voy a Mastricht A ver, respiración Hola, Mayweer Es de la ciudad de Las Vegas En Mastricht Entonces me voy a verla He llegado en avión a Amsterdán Y ahora me he puesto en tren a las 3 y media Y me voy a Mastricht Que es donde está ella Que está a dos horas de aquí Y el sábado volvemos para aquí Y pasamos el fin de semana aquí Porque la ciudad se pierda la Y eso Así que... Nada más se seguiré informando Ahora tengo mucho Gracias, ¿verdad? Amén Gracias por ver el video 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 Este video es super bonito Es una pasada Y eso no se lo que es Y... Dumb La más heavy del mundo En serio Basta con la ciudad del vicio Basta Hemos estado unos voltios Por... Por la Amsterdam Y... Y ahora vamos a comer Es que qué pinta Vale, esto es la casa de Ana Frank Es completamente imposible Y sacar una foto sin que haya gente En medio La cola De la casa de Rafael Y... 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 Estamos como mazo molidas Estamos super cansadas Y ya hemos visto todo, todo, todo Y lo único que nos queda pues eso Ehh... por el barro rojo por verlo de noche y poco más y mañana vamos al museo nacional y poco más la verdad porque no hay mucho más que ver en esta ciudad básicamente ya hemos visto todo esta mañana y ya estamos chilling in the hotel un poco y hemos ido al hard rock a cenar y luego nos hemos ido un poco hacia el barrio rojo para verlo un poco y eso obviamente no hemos grabado ahí porque porque no era un poco fuerte se ha habido además nos ha impresionado bastante yo la última vez que estuve yo la última vez que estuve solo vimos en plan pues como calle grande y bueno dos escaparates pero esta vez hemos pasado por una calle por en medio de los prostíbulos y pequeñita y literalmente había dos filas en plan una yendo y otra viniendo en plan de así de gente plan o sea en cola mirando hacia los escaparates que estaban en plan de aquí o sea literalmente muy fuerte y eso ha sido nuestra experience en el barrio rojo y Gracias por ver el video.